A propósito de que la OMS reconoce a República Dominicana por buen manejo del COVID. La República Dominicana refleja el mayor compromiso de liderazgo político, colaboración y asociación entre el sector público y privado. Así se refirió la Organización Mundial de la Salud al facilitar al país, al felicitar al país por el manejo de la pandemia. A través de su cuenta de Twitter, la OMS escribió que RD se ha enfocado en fortalecer el rastreo de contactos, la vigilancia y las medidas de prevención y control de infecciones. La entidad internacional también agradeció al pueblo dominicano por seguir las orientaciones y participar en las rutas solidarias de esa institución. ¿Considera usted apropiado el manejo del COVID en nuestro país? ¿Qué tú opinas, Francis? Bueno, no sé si alegrarme o preocuparme, porque más bien deben de reconocer que los dominicanos tenemos una fisonomía humana fuerte, no hemos sanado solos. Hemos traspasado y hemos aguantado estoicamente los embates de una enfermedad desconocida, promovida y yo estoy casi seguro por otros seres humanos que sin ningún tipo de sujeción, solamente con los intereses políticos transnacionales, llevaron a la humanidad a soportar esta enfermedad. Yo no sé si alegrarme, felicitarme o preocuparme, porque a la fecha, según datos de un científico alemán, dice que más bien empezamos a enfrentar la pandemia y eso nos confunde aún más, porque es un proceso de asintomatización del cuerpo, ya que hemos padecido influencia muy relacionada al COVID. Yo decía en día pasado o cuando estábamos en plena pandemia, que aún estábamos transmitiendo desde nuestros hogares, que la misma se aposentaba aquí en el país como si fuera una especie de paquete que no habíamos comprado para múltiples cosas, para la emergencia, para tener cerrado una proporción de la población, para tenernos guardados en la casa, que a la vez nos iba debilitando, porque el ser humano, tengo el conocimiento de que nosotros cohabitamos con una serie de influencias que nos permiten ejercitar nuestro equipo de defensa personal interna del cuerpo natural y que a la vez que nos reguardábamos en la casa, íbamos reduciendo el contacto con esos virus diarios, con esas partes que permite que nuestro anticuerpo se reactiven y que al volver a la calle íbamos a tener la debilidad, la debilidad, ¿por qué? Porque tener mascarilla, tener tiempo fuera del ambiente, del medio ambiente en que hemos desarrollado esos anticuerpos, íbamos a encontrar entonces una etapa en nuestras vidas que íbamos a ser más débiles, más débiles. Ahora, figúrate tú que nos feliciten por cómo hemos manejado la pandemia cuando aún está muriendo gente, cuando aún tenemos la responsabilidad de mantener el distanciamiento social. Lo que pasó ayer en Boca Chica es preocupante, que no fue menos lo que yo vi en Cabrera. Y repito, muchos dirán, ah bueno, pero tú estabas para la playa. No, no, yo no me bañé, no estuve en playa, estuve trabajando. Lo que sí fue que nos sorprendimos que entramos al área de playa buscando comer y fue un episodio de triste recordación. Espero que la OMS pueda ser un poquito más certera al aplicar metodología de reconocimiento cuando realmente tengamos nosotros un perfil epidemiológico en el país que nos diga en qué lugar se registra la existencia del virus y en qué lugares no la tenemos. Yo creo que es ahí donde nos vamos a felicitar todo, porque hemos sabido planificar la estrategia de erradicar o por lo menos de controlar la epidemia. En otro lugar, he escuchado que la misma OMS casi la declara endémica, como hemos tenido el paludismo en una ocasión, como hemos tenido otros virus estacionales por estaciones que se incrementan en cada ciertas fechas y que gracias a Dios sí que hemos erradicado y que son mínimas las incidencias del mismo. De todas maneras, no me gustan los halagos de la OMS cuando tenemos por delante tantos retos donde aún no hemos comprendido y tenemos una etapa de una confianza fisticia porque hemos ido aprendiendo supuestamente cómo convivir con el virus. No nos fiemos, no nos alegremos de las felicitaciones como manejo, porque lo que hemos pasado nosotros sin poder tener una prueba en un momento determinado, sin poder ir al médico y gracias a Dios sobrevivimos, es lo que nos debe dar a nosotros una constante y permanente vigilancia de nuestros actos y nuestras relaciones para evitar el recontagio y el brote en la República Dominicana. Giorgian. Bueno, en honor a la verdad yo creo que sí, que en la República Dominicana, independientemente del cruce de las informaciones, creo que se ha trabajado bien, tanto las autoridades pasadas como las actuales, creo que han hecho el esfuerzo, ¿verdad?, por evitar que la gente se contagie, se ha luchado por evitar que la gente muera. Lamentablemente esto en el 100% no ha sido posible, como no ha sido posible en ningún país del mundo. Yo entiendo que sí, solamente que en algunos momentos, por la cuestión política, se magnificaba, se minimizaba y así sucesivamente, pero entiendo que sí, que relativamente con otros países, la República Dominicana, independientemente de la cantidad de contagios, que creo que esa parte va ligada a nuestra cultura, creo que va ligada a nuestro comportamiento, a nuestra conducta, pero sí entiendo que sí, que hemos trabajado bien como país. Eso hay que tomar en cuenta que desde el inicio de la pandemia, en principios de marzo, aquí en la República Dominicana, y hasta ahora, hasta la fecha, ya más de seis meses, estamos hablando de dos mil setenta y seis fallecidos. Son muchos, sí, pero relativamente, podríamos decir que el comportamiento de la gente, como la gente ha estado en la calle, pese al toque de queda, pese a todo, como la gente se está aglomerando, como ustedes pueden ver en esas imágenes, como la gente ha desobedecido, no en su mayoría, pero sí una gran cantidad de ciudadanos, han desobedecido al gobierno, a las autoridades, cuando se llama a usar mascarilla, en principio no se usaba, hubo que incluso, recuerden ustedes que había que salir a buscar gente presa, porque no la estaban usando, en principio, hubo que amenazar a la gente, esto de ayer de Boca Chica fue algo realmente impresionante, ver tanta gente junto en una playa, la gente está desesperada por salir, pero la gente no ha entendido que es por su propio bien, entonces entiendo que aunque las autoridades hagan todo, todo lo que esté a su alcance, la gente, mucha gente va, como quiera, a violar, verdad, las medidas que ha impuesto el gobierno, pero en sentido general creo que sí, que se ha trabajado bien, que se ha intentado luchar y se ha hecho, pero que lamentablemente esta enfermedad no da tregua, esta enfermedad ha atacado con fuerza a los países más poderosos del mundo y si se quiere le ha dado con todo, ahí están Estados Unidos como ejemplo con más de 200 mil muertos, está China de donde salió con más de 4 mil y tantos muertos, cifra, allá en China cifra que yo como que, tengo mis reservas con China, porque China al ser un país totalitario, no da la información, y sabemos que tienen todos los medios controlados, entonces por eso yo tengo mis reservas con China, igual que con Rusia, que ya ronda los 20 mil fallecidos, también. ¿Sabes una cosa? Que en el discurso del presidente chino, acentúa más mi percepción de que son culpables y eso va a traer un disgusto mundial, porque aparece dando como primicia que la humanidad va a superar el COVID. Él, el que ha manejado con discrecionalidad absoluta y ha discutido de que ellos no son culpables, para mí se incrimina cuando advierte esto. Sí, así que en sentido general, yo estoy de acuerdo con la OMS, entiendo que sí, que en la República Dominicana las autoridades han actuado bien, o por lo menos han hecho el esfuerzo. Solamente sí criticar al gobierno pasado, algunas disparidades que había cuando daban los datos, a veces falta de seguimiento. En este caso, con las nuevas autoridades, criticar lo que yo decía de la cantidad de fallecidos que, por ejemplo, te publican, te dicen que falleció uno o dos en las últimas 24 horas, pero entonces, en el acumulado, te suman 10 y te suman 15, y ese dato, como que deberían aclararlo bien, para evitar confusiones, es básicamente eso. Y también, lo del seguimiento, creo que actualmente no hay lugares de aislamiento, como existían antes, por ejemplo, el de Guisa. Sí, pero creo que en Guisa es para internamiento, no sé si ahí están aislados. Recuerda que antes era, el hospital estaba destinado para internamiento, ¿verdad?, de los pacientes, y Aguayo, que era para aislamiento. Entonces, no sé si se está llevando a cabo esa parte del aislamiento, no tenemos ninguna información, ojalá que, atención, Giovanni, que pudieran preguntarle al director provincial de salud, si hay algún centro de aislamiento que se esté utilizando para la gente que está infectada, pero que no tiene ningún tipo de síntomas, que no necesitan ser internados, que pudieran, ¿verdad?, aislarlo de su familia, no sé qué procedimiento se está agotando. Pero en el sentido general, creo que sí, que la República Dominicana ha hecho un buen trabajo, pese, pese al comportamiento de una gran cantidad de ciudadanos, que por más que le dicen qué hacer, no lo hacen. Mira, creo que en el Twitter que escribe, que fue a través de Twitter que nos felicitan, felicitan a la República Dominicana en unos cuatro elementos que son los básicos para la detención, prevención del COVID y demás. Cuando hablan de que la República Dominicana se ha enfocado en fortalecer el rastreo, a lo que tú te refieres al final, si se está investigando cuando una persona sale positiva a su familia, donde labora, cosa que desde el principio nosotros entendíamos que nunca se ha realizado de manera correcta, como ese aspecto de mapeo. Yo pregunto, aquí en San Francisco de Macorís, nos limitamos a nuestra zona, si se está realizando. Entendemos que no porque la información no está en los medios. O sea, no hemos visto que este trabajo se ha realizado en principio cuando la pandemia estaba fuerte. se logró hacer no a capacidad, no como se debía de hacer. Veíamos algunos familiares que se quejaban, que no iban, que llamaban, que estoy enfermo, que se me murió un familiar y aquí estamos trancados y no encontramos qué hacer. Eso era una cosa espeluznante, escuchar a las familias. Y otros que se quejaban porque lo tenían guardado en el guayo. ¿Cómo que dice tu llamado? Palos y boca y palos y no boca. Pero entonces, en base a ese Twitter que escribe la OMS que dice que la República Dominicana se ha enfocado en fortalecer el rastreo de contactos de personas contagiadas, pienso que ese enfoque no ha sido en su totalidad. Pudiera ser, en vez de que ha intentado hacerlo, creo que sería siendo justo, ¿verdad? en la parte que se refiere a la vigilancia. ¿Cuál vigilancia es específicamente a qué se refiere? Si un tío, un hermano, un compañero de trabajo salió positivo, está yendo a salud pública o fue en aquel momento del brote fuerte en nuestra ciudad, por ejemplo, iba a dar esa vigilancia, ese seguimiento, o sea, se intentó hacer, no en la totalidad. sabemos que como también tú citabas, esto ha chocado, le ha chocado en la cara a todos los países del mundo y países desarrollados. Imaginémonos acá. Cuando habla de las medidas de prevención, las medidas de prevención que nosotros hemos utilizado en la República Dominicana es el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, la no aglomeración, el toque de queda que se ha mantenido al igual que la mascarilla, el distanciamiento, eso hace tiempo que se ha perdido. Sale el dato de que sólo el 14% de los ciudadanos se han mantenido, han tratado de lograr o han estado cumpliendo con el distanciamiento físico. Estamos hablando de un 100 a que un 14 sólo lo estamos cumpliendo, esto es una gran diferencia. Entonces, cuando habla de esas medidas de prevención, hay que destacar el uso de mascarillas. En la zona céntrica, en la mayoría de establecimientos comerciales, no te permiten entrar, eso sí es cierto, pero el distanciamiento ya en los negocios, ni en los supermercados, ni en las entidades bancarias, ni decir en las tiendas, ni en el mercado municipal, pero hay que recordar lo que pasó aquí con el mercado. O sea, esta parte no se ha cumplido tal vez al principio un poco por el temor. Hemos dejado de lado todo lo que tiene que ver con esas medidas para nosotros prevenir el COVID. Estamos hablando, repito, sólo un 14% de la población es que está cumpliendo o que estamos cumpliendo porque me voy a incluir. Y el control de las infecciones cuando se refiere que se supone a que es todas esas medidas y todas esas acciones para prevenir todo lo que tiene que ver con el COVID y otras enfermedades que podrían afectar o ayudar a que esto se propague más. En conclusión, pienso que el Twitter escrito por la OMS ayer es muy como muy amigable. Está bien porque de alguna forma a nivel internacional pone que la República Dominicana ha tenido uno de los mejores manejos según ello. Pero nosotros que estamos acá sabemos cuál ha sido el nivel de irresponsabilidad de los ciudadanos. destacar que de alguna forma se ha intentado con lo del toque de queda, la mascarilla. Con la gente no hay quien pueda, señores. Y al final a veces uno recae en la frase de que hay que dejar que cada quien se cuide como pueda. Vamos a tomar la llamadita para cerrar el comentario. Buenos días. Buen día, caballero. Buen día, caballero. Tanto como distanciamiento. Y, como usted decía, con respecto al toque de queda. Y eso parecería como que si el COVID era en el día como si no existiera y que entonces solamente cabe en la noche. Por eso hay que poner el toque de queda. cosa que lo único que fuera efectivo si se llevara a cabo que no sé por qué no se cumple, no sé por qué que no le dan vamos a decir el uso que se debería de dar que creo que mucho conocimiento que tiene en general de que es obligatorio. Entonces andan todo el mundo la mascarilla. Podríamos decir como un 80% de la población que no usa la mascarilla. No se repete el distanciamiento social. Y ellos cuando resuelven ver a una patrulla ellos pasan y ven a la gente como Pedro por su casa. No hacen nada. Y si eso es obligatorio ¿por qué no hay una orden de que esa persona sea detenida? ¿Verdad? Y pues como bien hacía un comentario en el acuerdo en qué canal que si la persona sabe que lo deben de hacer y entonces si no lo hacen y tratan de condenar a la persona entonces dirían bueno pero que no va a haber espacio a dónde llevar a esa persona si eso se aplica si no hay espacio que habilite los detalles es que cuando se empiece a aplicar ellos se guardan para que entonces lo que nos quieran respetar y nos quieran morir entonces ellos se les lleva a ese lugar y se ponen juntos pero en otra a toda relación a aquellos que queremos guardar y respetar la ley entonces ¿por qué generar no más factores y decretos una orden que deben demandar la policía? Podemos ver que aquí el ciudadano no nos interesa pero también porque como un 20% de los ancianos ellos nos usan la mascarilla y usted lo ve por donde quiera y la policía pasa por debería hacer también eso eso es un servicio que debería de prestar si verdadero que quisiéramos que eso se desnuyera así que muchísimas gracias gracias y se pasen buen día Muchísimas gracias caballero nada cerrar diciendo que en torno a la responsabilidad y ese compromiso ciudadano que deberíamos de tener resalto solo un 14% está cumpliendo con las medidas nosotros debemos de entender señores que esto no es un relajo a propósito de una campaña muy interesante que inició el Ministerio de Salud Pública con imágenes y frases como muy bien como disfruto el coro pero luego voy e infecto a mi abuela y así más adelante la voy a buscar para ponerla señora nosotros tenemos que ser conscientes porque hasta cuando vamos a estar con este tema de que uno tenga todos los días que estar hablando de que no estamos en tiempo de estar haciendo fiesta señores hay que ver el día de ayer en la vega el propio presidente Luis Abinader que estaba por allá por el Santo Cerro por la iglesia celebrando el día de las Mercedes y la aglomeración de gente que había ahí entonces como que tú dices una cosa contraproducente pero no solo en la vega vimos ahí en Boca Chica vimos hace tengo el video antes de ayer que en San Francisco de Macorís cayó un tremendo aguacero como decimos en la calle Santa Ana yo tengo el video lo voy a poner más adelante porque una amiga me llamó precisamente para eso se estaban mañando los caños de agua ahí había como algunos 100 muchachos muchachones en la pasola una amiga me llamó esto no puede ser señores entonces uno en su casa los negocios todavía en una parte cerrado por Dios entonces eso molesta e incomoda yo había dejado el tema este de lado porque es que le da impotencia a uno entonces vamos a ver que pasa miren yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que abrir bien los ojos porque ya he tratado y lo mencioné en mi comentario al principio lo que significa la biopolítica y lo que es el control humano a través de la identificación facial y todo esto no es un juego se nos va a incrementar para volvernos a disciplinar para volvernos a llevar al control en las casas se procura que tengamos menos incidencia pública y lo están logrando los dominicanos no hemos entendido que la forma de combatir el COVID es el aislamiento y la solidaridad en estos tiempos como dice es el distanciamiento social por eso es que hay que tener mucho cuidado porque en estos tiempos no se va a producir una reacción positiva de la unión de todos nosotros como dominicanos en contra o contrarrestando el COVID o lo que se nos ha impuesto a la humanidad yo sigo insistiendo en que esto es no es casual no es el producto natural de una cepa que se ha escapado se ha transformado sino que la han transformado y una cepa que la han proyectado en esa forma como la estamos enfrentando sin costo para los países donde se ha promovido donde se ha trabajado esta cepa donde China vuelvo y repito en su primer en el discurso en el 75 años de la fundación de la asamblea de naciones unidas es suspicacia la que me la que este presidente advierta que o anuncie que pronto la humanidad ha acabado con el COVID nos manipulan China hoy tiene el control de la big data de su país son un millón es decir mil mil cuatrocientos millones de de chinos y si calculamos los cuatro mil muertos de esa población a qué significa ni un cero cero cuánto pero que dicen ellos que fueron cuatro mil si pero es que se le puede creer y es más burlón todavía de la humanidad en esa parte mira no estoy de acuerdo con los enfrentamientos que se han dado pero veo que China se lo ha buscado el régimen se lo ha buscado miren de todo a mí me luce que a nosotros nos están manipulando que nos están infectando con propósitos de planificado control humano individual y colectivo porque no han aislado y ese aislamiento y esa felicitaciones no nos llamemos a engaño no estamos correctamente actuando estamos en una en un momento de una confianza ficticia podemos volver atrás miren desde el propio gobierno y es un error que se está cometiendo se está provocando en la población una conducta de confianza esa confianza de la que habla el compañero Francis de una confianza ficticia ¿por qué? precisamente porque acaba de decir el propio presidente de la república que él justificó la flexibilización del toque de queda porque el COVID ha bajado según él en un 14% entonces si han logrado bajar que yo no sé cómo cómo lo logran ¿verdad? porque hasta ahora hasta ahora no ha sucedido nada diferente a lo que antes había nada o sea que me digan a mí mira fue que qué sé yo no sé pudieran decir por favor a alguna de las autoridades qué se ha hecho diferente a lo que se estaba haciendo nada se mantuvo el mismo toque de queda de hecho preguntaba por los centros de aislamiento que antes existían pero que ahora no creo que existan qué fue trajeron una vacuna escondida están trabajando con algún otro medicamento que le está dando resultados nada nada ahora bien qué pasa ciertamente hay una tranquilidad en la República Dominicana y eso es peligroso peligroso porque independientemente de en este último mes van más de 600 muertos lo que pasa es que la gente no lo nota porque te lo están poniendo poquito a poquito poquito a poquito te ponen murieron dos pero te suman te suman 20 murieron tres pero te suman 15 cero muertos pero te suman 10 y entonces la gente no lo nota como antes lo notaba que te ponían por ejemplo murieron 22 y la gente estaba encerrado en sus casas y eso provocaba un terror ahora bien yo creo que de esto podemos sacar cosas positivas si ya tenemos el COVID totalmente controlado y ya no tenemos problemas yo creo que ya la educación virtual se puede quitar dejar de invertir ese dinero que así invertir y vámonos para la escuela que se atrevan mira una de las cosas pero van a abrir el turismo tú sabes lo que va a pasar lo que estaba pasando en la cabaña la gente atención a esto incluso le van a apretar dinero a la gente para que vaya para que vaya a los risors la gente se va a ir para los risors y los paris van a hacer el risor y quien controla un risor no entonces de allá para acá cuando salgan del risor es atraérselo a sus familias a llevarlo al trabajo es un éctitud contraproducente e incoherente la que se está realizando los dominicanos incluso cuando los dominicanos van a los risors los risors están así porque es tan fuerte la indisciplina la indisciplina de los dominicanos que ellos mismos lo saben los dueños de los risors no quieren dominicanos porque son incontrolables se roban todo cuando van a cerrar los barrios hay lugares que los cierran llenan los potecitos pote de agua los llevan la comida la llenan de rumbo para llevarse la comida como que nunca han visto comida exactamente entonces que pasa esa misma indisciplina esa misma indisciplina la van a la van a la van a continuar ahora con el COVID prepárense para lo que viene mira mira que que sociedad es esta y quiero saludar de manera muy especial a doña Carmen Hernández que me dice su hijo mi amigo y compañero de universidad José que él se despierta con el programa y nos felicita que le gusta mucho más adelante la voy a poner las imágenes José porque yo voy a hablar del tema mira lo que aconteció con este caso generalmente nosotros y tampoco en lo particular tocamos ese tipo de temas lo que aconteció con la joven acá la muchacha Rosa o sea cuando ciudadanos tienen este tipo de comportamientos irresponsables lo que hace es que la gente lo celebra vamos a decir porque se crea un fenómeno que convierten por ejemplo a la muchacha en tendencia del momento hasta en hasta en Telemundo salió y tú dices estamos hablando de alguien supongamos que no sea ella cualquier otra persona que hay otros muchos tantos otros que lo hacen tienen el permiso del toque de queda para usted trabajar para usted hacer cosas de urgencia o que en su trabajo se lo otorguen usted tomar el toque el permiso el toque de queda para usted ir a fiestas para ir a cumpleaños para quedarse donde sus amistades bebiendo hasta tarde de la noche y luego irse para su casa porque usted tiene un permiso nosotros debemos de ser ciudadanos responsables señores no es posible este comportamiento que asume el gobierno y lo resalto de manera incoherente te llama a que si debemos de seguir con el toque de queda que debemos usar la mascarilla y todo lo demás pero entonces impulsa a la gente a que se vayan a las partes hoteleras al impulso del turismo que lo tenemos en el piso en este momento entonces tú dices pero ok en que realidad es que estamos o abrimos todo o cerramos todo porque entonces como que te dejan los restaurantes por poner un ejemplo hasta las 10 de la noche hasta las 9 10 de la noche hasta las 9 va a ser a partir del lunes pero entonces te van a tener todos los hoteles abiertos y te están incentivando al ciudadano a que salga a las partes turísticas de nuestro país la verdad no lo entiendo esa parte déjame otra llamadita muchachos buenos días buen día buen día caballero yo estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean de que las autoridades han seguido haciendo de lo mismo con el COVID incluso se habla que en San Francisco de Marcorís el COVID ha bajado pero que sucede que nosotros vivimos en diferentes municipios en los provincias por ejemplo en el caso mío que soy de aquí de Castillo nosotros quisiéramos saber cuántos casos casos activos actualmente hay en cada municipio para que cada quien sepa porque en los municipios hay casos activos pero que uno no lo sabe porque ni las mismas autoridades del hospital de aquí de Castillo saben decirle a uno entonces bueno que las autoridades lo orienten para ver cómo anda el COVID en la localidad de donde uno vive hay que estar claro las autoridades no tienen a ciencia cierta o en concreto un perfil epidemiológico del país desde el principio tú lo has pedido Francis yo vengo pidiéndolo siempre y ahí encontramos el freno nadie sabe en qué etapa estamos el nuevo ministro quiso advertir y luego lo desmintió porque incluso recuerdo que ella ya llegó aquí bueno señores sí él dijo aplanamos la curva aplanamos la curva y no volvió a hablar más de eso no al contrario dijo malinterpretaron le dio para atrás es decir que en la medida que nos hemos ido instruyendo sobre el mismo de forma individual y colectiva por los medios de comunicación y por el ejercicio que hacemos aquí y que individualmente cada uno de nosotros recoge recuérdense que yo me inscribí en la filosofía o en la historia de la manipulación genética de los seres humanos que procura el control total de la humanidad y hemos caído como corderitos a esta nueva etapa ligada también a la franja de lo que sería el 5G donde a través de mecanismo de identificación facial y por eso hay quienes están estableciendo cuidado con la vacuna que puede ser transmisora de un chip pequeño con el objetivo supuesto de tener un control o una vigilancia de la salud individual pero no estarían debilitando también a la humanidad como una especie de control demográfico y determinar quienes viven y quienes mueren esto es muy profundo yo lo sé eso tendremos nosotros que estarlo organizando mentalmente yo lo sé ahora que era todo en un lío aquí temprano no, como decíamos ayer no estamos preparados para esa discusión pero voy a lo voy a dejar hasta ahí hay un tema no, es un tema fuerte que hay detrás de eso mira, vamos nosotros pero ustedes como que cayeron un poquito no, no, claro yo he leído sobre el tema y no es desde ahora que viene dándose la pregunta del día es la siguiente vamos a ver qué opinan o qué nos han dicho los amigos televidentes y es si considera usted que en el país han tenido un buen manejo del COVID-19 ¿qué piensa la gente Geryan? miren la doctora Andrés nos envía